Las armas nacionales se han cubierto de gloria. 5 de mayo de 1862, las tropas invasoras fueron derrotadas en los puertes de Loreto y Guadalupe. Como remembranza de este hecho histórico, los conscriptos clase en 1979, anticipados y remisos de todo el país, protestarán fidelidad a nuestro lábaro patria. Servicio Militar Nacional. Compromiso con la Patria. ¡Gracias!